Le doy la bienvenida a Jorge Hoffman. ¿Cómo va Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto. A ver, estamos saliendo para Rosario, para Rafaela, o sea, para todo el departamento de Rosario, todo el departamento castellano, las colonias y el departamento de la capital. ¿Qué análisis haces de la situación que se puede dar ahora de polarización o tercera vía también que pueda existir, digamos, con la irrupción de la baña Urtubey? Digo, ¿qué puede pasar en una provincia donde ganó el justicialismo hace 24 horas? O sea, hace poquito, poquito, terminó ganando el justicialismo. Bueno, yo creo que en la provincia de Santa Fe el triunfo del justicialismo ha sido importante, contundente y además con un altísimo grado de adhesión de la ciudadanía. lo que coloca a la provincia de Santa Fe en una excelente posición respecto a la fórmula Fernández-Fernández. Por otra parte, las otras agrupaciones políticas no veo que muestren la sólidez o la fidelidad del voto a las propuestas nacionales. El voto de la baña va a ser un voto de distintos sectores, no va a captar la totalidad del voto del Frente Progresista y ese voto se va... el voto del Frente Progresista posiblemente se disperse entre el propio La Baña y entre la fórmula Fernández-Fernández y también posiblemente Macri y Pichetto. Por otra parte, la derrota de Corral ha sido muy contundente. Eso lo posiciona al macrismo con muchas dificultades para la disputa nacional. En síntesis veo con mucha potencia la fórmula Fernández-Fernández. Va a conservar con toda seguridad los votos obtenidos por Perotti y Rodena con posibilidades ciertas, concretas de incrementarlos aún. Insisto, va a haber fidelidad a la fórmula Fernández-Fernández y se va a sumar sectores que de alguna manera adherían a Cristina, que adherían a la fórmula y que han optado en la provincia por otra fórmula. Quiero ir desmenuzando todo lo que dijiste porque tiraste tres conceptos que son fundamentales. El voto del Frente Progresista se va a esparcir en las tres opciones nacionales, decís vos. Sí, sí, sí. Yo tengo... O sea, ahí se habla de radicales, PDP, socialistas, la vieja coalición cívica Ari hoy enrolada, digamos, sobre todo en la figura de Hapkin en Rosario. Vos pensás que todo eso va a ser un abanico variopinto. Yo observo en el terreno del Frente Progresista o concretamente del socialismo, yo observo una actitud muy dura de la vieja guardia en relación al peronismo. Una actitud muy dura, una actitud histórica que ha tenido de alguna manera del socialismo en la Argentina. Y los sub-40 tienen, y fundamentalmente las mujeres, tienen una relación de cercanía muy grande con Cristina Fernández. Y más aún, más aún, con esta actitud de sin irse, tener una apertura que lima las asperezas con las que, digamos, se la había estigmatizado. Yo eso lo vivo cotidianamente, esa percepción de que sectores del Frente Progresista van a votar a Fernández Fernández, tengo la seguridad. O sea, además de algunos estudios de opinión respecto al cruce. Ustedes tienen un observatorio constante, pero además tienen información, digamos, de Buenos Aires, Capital Federal, donde por lo menos hacen un focus de, como se dice hoy, las encuestas de calidad donde empiezan a saber más o menos cómo es el movimiento de esos frentes. Mira, concretamente, encuestas acá donde se planteaba a quién va a votar en las elecciones provinciales y inmediatamente la pregunta a quién va a votar en las elecciones nacionales, las tres fórmulas posibles, claramente, claramente había una dispersión del voto del Frente Progresista en tres espacios. El espacio de La Baña, el espacio de Macri y el espacio de Fernández Fernández. Eso se lo percibe leyendo los números, pero, insisto, se lo percibe también en el pulso y a partir de las relaciones de vida que uno tiene con sectores de frente progresista. Por lo que yo estimo que la elección en Santa Fe, la elección nacional, va a ser, va a obtener en la fórmula Fernández-Fernández más votos aún de los que obtuvo Perotti. Si se consolidan los 745.000 votos de Perotti, hoy significan el 40%, casi 41% de los votos. Con 41% de los votos y atomizados el resto de los componentes políticos, o sea, de las distintas fuerzas políticas, hoy de 10 diputados se llevan 5 ustedes. Yo creo que podría ser más. Claro, porque yo pienso en los dividendos el Frente Progresista, a ver, el Frente Progresista, Consenso, Consenso 2019, que es el partido, el Consenso Federal, que es el partido de La Habana, que lo lleva La Habana a Pichetto, hoy tiene componentes de dos socialistas, las tres primeras, ¿no? está Esteves, socialista, segundo, una radical, Piedra Buena, tercero, otro socialista que es el ex concejal de Rosario Girardi. Uno quiere entender, a ver, el que quiere entender, digamos, está Lipschitz atrás, está parte del socialismo atrás. Por supuesto. Entonces, digo, no creo que hagan una elección como le ha pasado en otros momentos de corte de boleta o boleta corta, digamos. Van a aspirar a salir por lo menos cercanos o segundos, digamos, después del Frente Justicialista que sin duda es, o van a querer competir, digamos, con el Frente Justicialista. Pero después viene un cambio bastante devaluado, pero nacionalizando, digamos, ya pegado a la figura de Macri. O sea, si se atomizan esos dos, entre esos dos, digamos, el resto, con un 40% saca cinco diputados. Sí, sí. Pero además, yo creo de que se va a ir dando un escenario con las elecciones nacionales donde la gente va a aspirar al cambio. No me cabe ninguna duda. Y la expresión del cambio claramente está, digamos, expresada en Fernández Fernández a lo que se le suma la fuerza de masa en el marco de una recomposición muy fuerte de ese espacio. Y la idea de cambiar, la idea de recuperar la esperanza va a estar centrada ahí y eso va a ser transversal. Eso va a ser transversal. No me refiero solo al voto útil, sino a la expectativa concreta de salir de este modelo y, bueno, de lo que estamos viviendo a diario. Por eso se va a consolidar ese voto, va a crecer ese voto y se va a dispersar el voto de 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 la baña digamos y de Macri. Antes de ir a, bueno, en un ratito vamos a estar hablando con una de las protagonistas también de la interna, la única interna que va a haber en la provincia de Santa Fe por la Diputación Nacional dentro de Cambiemos. O sea, del viejo Cambiemos hoy es Juntos por el Cambio. Digo, va a estar María Paula Mascheroni, digamos, que es una persona que corre sangre radical en sus venas. ¿Qué pensás vos, digamos, qué deja esa derrota de Corral, esos cuatro puntos por debajo del Frente Progresista por debajo del justicialismo? ¿Qué te deja, digamos, a vos como análisis, como deuda, en algún momento desde el concepto que utilizó Hermes Biner, la deuda social? ¿Qué deuda social deja el socialismo? Bueno, hay un hecho que es incontrastable, que es el problema de seguridad. Ahora, el problema de seguridad que tiene una fuerte relación con la problemática del narcotráfico. Ese es un problema de, se lo puede enfocar desde la perspectiva estrictamente como un problema de seguridad. Ahora, por debajo, por debajo está el problema social y la manera en que la situación social ha alimentado en un caso concreto la presencia del narcotráfico en los barrios, en las barriadas, es inmensa, es inmensa y eso es producto de un gran vacío. Vacío social, o sea, es un vacío del Estado, la presencia del Estado. Uno puede combatir el narcotráfico en el tema de, estrictamente de seguridad, metiendo a los presos, digamos, a los narcotraficantes, pero hay una situación social, objetiva, donde el narcotráfico ha sustituido muchas cuestiones que las cubría el Estado. Y, el Estado a través de su propia presencia y la tan denostada militancia a la cual se le planteaba este término despectivo de clientelismo. Hoy, supongo, no solo en Santa Fe, cuando un vecino de una barriada pobre tiene un problema, ¿a quién recurre? Cuando necesita un remedio. Cuando se murió alguien y necesita el narcotráfico. ¿Es el territorio que gana el narco? Es el territorio que gana el narco. Entonces, se ha generado un vacío muy grande donde se requiere una fuerte presencia del Estado. ¿Cómo? Generando empleo joven en los propios barrios para el desarrollo de la propia obra pública en el barrio con la formación de los jóvenes. Pero, además, eso no alcanza. Hay que articularlo con la escuela donde hay que incorporar a la escuela, a mi criterio, no soy un especialista en educación, pero la escuela en los barrios tiene que tener una fuerte impronta de constitución de ciudadanía en el sentido de valorar la propia presencia del Estado, de la justicia, de tener en claro que el narcotráfico nos destruye como sociedad, de ganar para que a ese joven no se le cruce por la cabeza convertirse en un soldadito. Tiene que haber una muy fuerte presencia de los centros de salud. En Santa Fe tenemos alrededor de 50, 52 centros de salud en los barrios con políticas claras de los centros de salud para articular con la escuela, por supuesto, con la policía, con la parroquia, con iglesia, para también detectar ahí a los jóvenes que se están incorporando a la problemática de la droga y poder dar la pelea también desde políticas de salud pública y a su vez con las organizaciones que haya, con las organizaciones que haya, con la parroquia, con la iglesia, con las vecinales, fuerte aliento a los clubes de fútbol, con las agrupaciones políticas que fueron tan estigmatizadas, no importa de qué sector, de qué partido sea esa agrupación política, pero si tiene un desarrollo en el barrio a través del comedor, a través de la escuelita de fútbol, en síntesis una fuerte presencia del Estado con las herramientas que tiene el Estado, digo, la escuela, el centro de salud, etcétera, y las organizaciones que existen, que están en los barrios y que el narcotráfico en general las tiene acorraladas, porque además en los barrios se sabe dónde se, digamos, los mismos vecinos son los que denuncian y después no tienen eco dentro de... No tienen eco, no tienen protección, no tienen... Ahora, la pregunta del millón. Creo que ese es el vacío que quedó en la problemática concreta del narcotráfico y la problemática de seguridad. Porque no nos queda más tiempo, pero quiero tu concepto, digamos, en 30 segundos. ¿Qué pasa si en los primeros dos años no se bajan las tasas de homicidios y de... todo lo que se pregonó, digamos, en la campaña de Perotti? Bueno, la política es el único instrumento de transformación que tenemos los pueblos. No hay otro instrumento de transformación. Perotti tiene una gran oportunidad, yo creo que tiene una visión, tiene una visión, un diagnóstico acertado. Hay que ver si se logra esta articulación, si se impulsa esta articulación, si se impulsa esta articulación desde los distintos sectores, yo creo de que tenemos posibilidades reales, como sociedad me refiero, posibilidades reales de ir liberándonos de este tremendo flagelo que tenemos y si no, yo creo que nos encontramos, nos vamos a encontrar frente a un problema ya endémico, estructural, de la presencia de la problemática del narcotráfico en la sociedad. Un estadio supra, supra, o sea, que trascienda las cuestiones de las políticas públicas. por eso creo que esta es una mirada en la que tenemos que participar todos en forma transversal, no es un éxito del próximo gobernador, tiene que ser un éxito de la sociedad y de todos los partidos políticos, va a tener fundamental también importancia la presencia del municipio, pero va a ser fundamental y la articulación municipio, estado provincial y sociedad civil y es algo de la que tenemos que sacarlo de la agenda de la discusión política y lograr políticas de estado. Si los argentinos y los santafesinos no logramos esto será un síntoma de una gran inmadurez y una gran frustración porque eso nos tiene que llevar a su vez a repensar políticas estratégicas. en los barrios tiene que haber jardines. No dirámos, no dirámos, pasa, pasa. Tiene que haber, se tiene que dar respuesta a los chicos de los 3, 4 años, se tiene que tener una fuerte política de inclusión en la niñez, una fuerte política en materia de educación y asistencia de manera que no solo pensemos en él aquí y ahora, que hay que pensarlo, si no tenemos que pensar en cómo tenemos que construir la sociedad para 5, 10, 15 años. Gracias Jorge, como siempre. No, gracias a ti.